de vuelta en marco de referencia y tenemos un invitado de lujo ejemplo de honestidad de ejercer bien la política con pasión y que en su carrera dilatada ha ocupado diferentes posiciones tanto dentro de su partido como en posiciones de gobierno y ha salido como tiene que ser yo me pincho hoy y no voto salve don lidio cadena nos acompaña gracias a Dios que aquí nos tiene juntos frente a la población al pueblo dominicano que se digna ver y escuchar este programa que estamos a tu disposición para que el programa fluya como tiene que ser así es don don lidio le pregunto cómo ha manejado para usted el gobierno el tema de haití yo creo modestamente hablando el mundo que no ha sido un buen manejo el que ha dado el gobierno al tema de haití hay que recordar que en el año en el año 2021 entre haití y república dominicana hubo un encuentro a propósito del desvío del río en masacre y bueno ese encuentro terminó muy bien incluso el gobierno hablando positivamente de que no era como estaban diciendo parece la oposición verdad este pero han pasado alrededor de dos años él tenía pleno conocimiento de ese proceso porque ellos tienen la república dominicana tiene una tecnología ya bastante sofisticada que permite darse cuenta de lo que está alrededor de uno y todo entonces cómo es posible que de buenas a primeras se haya armado este reperpero es decir que en las fuerzas armadas tanque etcétera cuando todo el mundo sabe que haití no representa ningún peligro para nosotros ellos desmantelaron incluso el ejército hace mucho tiempo y la república dominicana tiene un poder militar que sería una potencia frente a haití y lógicamente lo que este problema demanda es mucha inteligencia política de una persona que tiene el rol de estadista necesita mucha inteligencia política sabiendo que van a concluir un conjunto de factores nacionales e internacionales que deben ser tomados en cuenta porque para nadie es un secreto que haití es un es un país que está muy presente en la comunidad internacional sabemos lo que ha pasado en época de ya pretérita de haber una defensa siempre vehemente de haití frente a la república dominicana la potencia no hay ninguna duda entonces la inteligencia política debe llevar a manejarse con esta comunidad internacional a fin de que suscite el interés en el orden de conseguir que sentado a la mesa haití república dominicana esa comunidad internacional se constituya de alguna manera en una mediadora porque el mundo no es verdad que la situación que yo diría a veces muy muy torpe que se llama con que se ha manejado el gobierno frente a haití ha creado las condiciones para que haya una situación de distensión que es muy importante porque cuando tú te sientas a la mesa con una situación de distensión con las condiciones ya favorables establecida los resultados pueden ser institucionalmente superiores entonces nosotros tenemos el ejemplo incluso del recuerdo el del río pedernales que don Antonio Guzmán Jean Clos que era el presidente de Haití en ese momento pues nada se sentaron a la mesa de los dos gobiernos y llegaron a acuerdo y entonces aprovecharon para que ese diálogo diera como resultado que tanto Haití como República Dominicana se beneficiara de río pedernales y así ha sucedido hasta el día de hoy Entonces, ahí hubo bastante inteligencia política de estadistas, pero ahora eso no se ve. Y como consecuencia de ese manejo no adecuado, ya estamos teniendo problemas económicos. Y el problema económico se deriva muchas veces en problemas sociales y políticos, porque millones y millones de pesos están siendo perdidos por pequeños y medianos productores de pollos, de huevos, etc. Y la gente en Haití que vive de eso y en la República Dominicana están sufriendo las consecuencias, porque un gobierno tiene que ser previsor. Es decir, si ese problema del río Masacre ya había sido tratado en una comisión bilateral y terminó bien esa reunión de 2021, señores, pues denle seguimiento eterno, porque es demasiado importante que Haití para nosotros en el segundo socio comercial, con el único que tenemos una balanza comercial positiva. Entonces, hay que cuidarlo como la niña de los ojos. Ahí hay que olvidarse de pasión y de hacer alaraca, de tal o cual. No, 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 ni bravuconería, ni... Ahí el poder, yo diría, el poder del amor es el que tiene que primar. Amor a la verdad, amor a la justicia, amor al entendimiento. Porque el destino de Haití y de la República Dominicana están inseparablemente vinculados, porque somos dos países que compartimos la misma isla. No vamos a buscar culpables, que España, la debilidad de España, que el tiempo hizo que eso se quedara solo y que vinieran los bucaneros, los filiculteros, franceses, etc. No, es ahora que tenemos que buscar respuestas y tener unas relaciones de convivencia, porque los haitianos y los dominicanos son los pueblos germanos. Tú no sabes cuánto nosotros nos alegramos cuando cientos de miles de dominicanos salen de aquí buscando una mejor vida y uno quiere que lo traten bien en Europa, en Estados Unidos, donde quiera que van. O sea, porque es gente que busca una mejor vida. Entonces nosotros tenemos que hacer los esfuerzos para que las relaciones a propósito de Río Masacre... Yo os digo, Edmundo, que detrás de cada mal hay un medio oculto, dicen los grandes sabios. Hay un propósito siempre que está más allá de la mente tuya y la mía, que está en la mente del universo. Entonces, a esto, que es un problema que tendrá solución, vamos a buscar la respuesta de tal forma que confluyan en la respuesta, en la búsqueda de respuesta, todos los agentes y factores que sean necesarios. Y el gobierno debe, si tiene que hacer reuniones bilaterales con jefes de Estado, aunque no sean públicas o tener emisarios para, si se quiere, ablandar corazones de gente que pueda influir. Entonces, eso, aprovecharlo de tal manera que Haití pueda tener la confluencia auspiciosa, positiva, del poder económico internacional, para que en esta coyuntura, esa gente que tiene una responsabilidad, Francia tiene una responsabilidad, Estados Unidos tiene una responsabilidad que intervino Haití durante muchísimo tiempo, y Francia, que esa fue su principal colonia, para ponerle dos ejemplos, ¿verdad? Tiene una responsabilidad. Entonces, si ellos están mandando cuartos para la guerra entre Rusia y Ucrania y para otros lugares, esto que es un asunto profundamente también humano, de mucha gente que muere de hambre, entonces, ¿por qué no intervenir favorablemente para que Haití definitivamente, con la ayuda de ellos mismos y la ayuda de otros países hermanos, dé el salto hacia el proceso de desarrollo? ¿Usted cree que es sincera la declaración que dio Joe Biden ayer de que hay que intervenir a Haití? Y de que le pidió a la ONU que ejecute acciones para apoyar a Haití. Bueno, yo espero que sea del corazón que Biden haya hablado, por supuesto, y ellos tienen todo un poder, la primera potencia del mundo, así como ellos están mandando un viaje de dinero a Ucrania, bueno, yo no tengo que determinar dónde mandan ellos el dinero, pero que manden una buena cantidad para Haití, y que la intervención que va a haber con Kenia a la cabeza sea fortalecida a fin de que se le dé un stop definitivo a las bandas criminales y el pueblo de Haití logre en cierto grado de tranquilidad transitar el camino de su progreso. Miren, para salir de este tema, por aquí entra la parte política interna. Algunos han considerado que las acciones del gobierno con respecto a Haití han sido desproporcionadas, que han sido extremas, que están buscando, si se quiere, de alguna manera, atacar el corazón del dominicano con el nacionalismo extremo, para sacar alguna retribución política, como usted lo va a hacer. Es una buena pregunta, Edmundo, claro que sí. Yo pienso que Abinadel, el presidente Abinadel tiene que cuidarse, de no usar un asunto tan delicado como la relación entre Haití y República Dominicana, que ha sido un dolor de cabeza tradicional, con fines politiqueros, electorales. ¿Por qué el pueblo dominicano tampoco es tonto? El pueblo dominicano dice, pues primero, no es verdad que Haití representa para nosotros ningún peligro. No es cuando la guerra de Asua, o la de Santiago, la restauración, o la de 19 de marzo y la 30 de marzo, no, en ese tiempo Haití era una potencia. O sea, había 30.000, en el caso de Asua, como 30.000 soldados, frente a unos carajitos, como diríamos, que no tenían mucha fuerza. No, ahora no, Haití, o sea, entonces el pueblo dominicano lo que quiere es paz, es paz, que el gobierno propicie la paz y el desarrollo, y que esas relaciones económicas con Haití se fortalezcan para que haya más dominicanos que coman con el trabajo de producir lo que le venden a Haití, y haya más haitianos que dejen de morir de hambre por lo que reciben aquí en alimentación. Eso es lo que tiene que hacer día y noche, día y noche, porque nadie, nadie aquí ya, aquí nadie es tonto. Él puede encender la pasión por dos o tres, pero el gobierno, eso, porque nosotros no queremos pelear, tampoco. Nosotros lo que queremos es que haya paz en Haití, paz en República Dominicana, progreso en Haití, y progreso en la República Dominicana. ¿Qué ha implicado la alianza? Porque de acuerdo a el PRM, la vida del Seba fácil de atender a la vuelta, y como quiera van a barrer a nivel municipal y a nivel congresional en las próximas elecciones. Sí, me dice un dicho como la Dominicana, que una cosa tiene que ser burro y otra es que lo apareja, es que lo apareja el pueblo. Y Luis Aminadere está lejos de tener la situación que tenía en el año 2020, con aquello de la Plaza de la Bandera, esa clase media fuerte que el PLD había creado, porque tú sabes que cuando nosotros llegamos al gobierno en 1996, el pueblo tenía una cantidad de pobreza horripilante, y cuando Danilo Medina coronó con los ocho años de gobierno, la situación era tan diferente ya, que la Unión Europea, que daba ayuda a la República Dominicana por el quintil de pobreza en que se encontraba, dejó de dársela, porque ellos no lo necesitan y ellos han avanzado. O sea, ya la clase media era mayoritaria. Entonces nosotros decimos que sí, ellos pueden hacer encuestas y decirles que esas encuestas, que sí, que ellos van a ganar en primera vuelta, que sueñen, que van a tener una tremenda pesadilla, que van a despertar con esa pesadilla el 16 de agosto en la tarde, en su casa, tranquilos. Es decir, porque las promesas que hizo Luis Aminadere en campaña no se han cumplido. Si tú te pones a ver, no hay una obra de su autoría, de envergadura. ¿Cómo usted valora, en sentido general, el gobierno en materia de ejecutoria? Es que ha sido un gobierno con mucha prenda, mucha publicidad. En publicidad ellos son los non plus ultra, si más allá de ahí no hay nada. Pero cuando tú ves los servicios, como nosotros lo dejamos, y como están ahora. ¿Tú recuerdas lo de los pasaportes? No, eso se resolvía de una vez. Pero ahora, tenían que poner una cuestión en el PAS, porque no tenían la capacidad para emitir el pasaporte. el 911. ¿Tú sabes la cantidad de vida que se han salvado por el 911? Porque es un lujo para los pobres que llamen a un número y que vayan médicos, ambulancia, todo, que antes se morían en la casa porque ¿cómo le iban a llevar a un hospital? No tenían la capacidad. Ese servicio que nosotros establecimos en las carreteras, servicio vial, esas construcciones majestuosas que comunicamos al país hasta que se han declarado la República Dominicana uno de los países mejor comunicados en América Latina. Tú vas a cualquier punto del país y te vas por carretera. O sea, la luz eléctrica es un mundo y amigos y amigas televidentes. Ese era un dolor de cabeza. ¿Qué hubiera sido del país si Danilo Medina no tiene los pantalones para hacer lo que hizo para que Punta Catalina fuera una realidad? Cuando viene la pandemia la gente tenía su abanico prendido, su televisor y su defensa llena porque había comida para apatar. Es decir, no faltó la alimentación. Estaba la gente segura, segura. Eso se ha perdido. El campo ha sido abandonado. La visita sorpresa fueron una bendición, una iluminación que Dios hizo a Danilo Medina porque los campesinos son los que producen la comida. Y el presidente, él es presidente de Danilo Medina. Se dio cuenta de eso y por eso dedicó todos los domingos de sus mandatos a estar con ellos y se convirtieron en exportadores. Yo, hay casos por todo el país donde los campesinos, los fulgones que ellos sacaban, eran maravillosos. Su estándar de vida subió, pero han sido abandonados. Los técnicos calificados lo cancelaron. Técnicos que habían sido preparados por el Estado que no tienen que ver con bandería política, sino que el ejercicio profesional. Lo que hicieron en Punta Catalina, sacaron técnicos ahí sin tener en cuenta que eso son plantas muy, muy complejas. Lo que pasó ahora con el metro. Exacto, exacto, el metro, por ejemplo, o sea, están improvisando un gobierno que promete seguridad nacional y hace una fanfagia con Hugo Guiliani, que Guiliani va a ser el salvador, pero ni apareció. Nadie lo ha visto, nadie lo ha visto. Entonces, de manera que sus ejecutorias no se han correspondido con aquellas promesas que hacía él en campaña. Entonces, la gente, cuando llegue el año que viene, que se acerque mayo, vamos a ver lo que va a pasar. Porque él está ahí, porque se dio una coyuntura muy especial en febrero, en las elecciones municipales. Ahí se produjo un problema con el voto electrónico en Anduno Colegio, nada más, Edmundo, él aprovechó, presionó a la Junta, hizo que la Junta anulara todo el voto, incluyendo el manual. Estaban perdiendo 65-70 a favor nuestro. Estaban perdidos. Él no pasaba de 37, nunca. A partir de febrero, entonces, él logró con un grupo que la gente creyera que el PLD quería hacer un fraude. Pero, bendito Dios, ¿cómo hacer el PLD un fraude si estaba ganando las elecciones municipales? Entonces, aprovechó eso, viene la plaza de la bandera, la clase media se pone de parte de él, porque nosotros éramos unos tramposos. La OEA después demostró que ahí no hubo absolutamente el más mínimo rasgo de que hubo una mano que interviniera para ese problema del voto electrónico. Mire, no cabe duda de que la alianza, la anunciada en 60% de todo el escenario político del artículo dominicano, ha cambiado el escenario. No obstante, las principales provincias electorales donde está el grueso del voto no han sido consensuadas. Entonces, muchos dicen que todavía hay cierto, usted que habla tanto de amor y eso, y de perdón, y de reconciliarse, estar cerca del Señor, pero se habla de que hay todavía ciertos niveles de soberbia, de odio, de requemores entre la fuerza del pueblo y el PLD que está impidiendo esa clonificación, digamos, de la fuerza mochista. Es lo que está pasando. Edmundo, hay gente que tiene ese criterio basado en una premisa falsa. Tú sabes que en política, bueno, a mí me toca ser político de oficio, en política una coyuntura puede ser superada por la conjunción de un conjunto de factores que dicen que los beneficios que se recibían por esos nuevos factores que se han presentado son infinitamente superiores a aquellos problemas de coyuntura. Y políticos que han sido enemigos acérrimos en la historia han terminado conciliándose. en este caso no hay enemigos acérrimos porque Danilo y Dionés no son enemigos acérrimos. Tienen diferencias. Han tenido diferencias y eso es natural. Pero resulta que felizmente el Comité Político de Unanimidad decidió transitar el camino de las alianzas. Felizmente la fuerza del pueblo decidió transitar el camino de la alianza. Felizmente el PRD decidió transitar el camino de la alianza. Y eso ha creado un pánico en Palacio. Ha creado un pánico porque no es verdad que con esas tres fuerzas que han gravitado en la vida del país y el PLD ha gravitado de manera tan significativa que ese país que nosotros encontramos en 1996 lo transformamos. La gente lo reconoce. Es un país diferente. Entonces eso significa que estamos transitando el camino unificador. Que haya alguna diferencia en asuntos municipales pero lo que sabe el presidente Abinadere que lo grueso está en la presidencia y ya acordamos que aunque no hayamos unificado totalmente en el Congreso y en los ayuntamientos nosotros iremos unificados en la presidencia y si Miguel Valga queda para una si hay segunda vuelta nosotros la vamos para la primera vuelta porque aquí todo puede suceder todavía así es solo Dios sabe lo que va a pasar entonces si queda Leonel trabajaremos por él o si queda Abinadere trabajaremos por él es decir que ya eso está compactado y haremos un gobierno como decían los tres partidos con la presencia de Danilo Díaz Roberto Rosario y Miguel Valga en un encuentro con la prensa vamos a hacer un gobierno compartido y ojalá podamos sumar lo mejor que tenga el PRM cuando estemos en la elección del Estado porque eso le conviene el país para ser un país desarrollado entiende segundo háblame de este libro bueno gracias por regalarme no no para mí una alegría grande ese libro es notas autobiográficas un camino hacia un viaje hacia la eternidad sobre mi vida son notas y yo le doy gracias a Dios porque después que yo lo he leído que uno lo ha re-leído yo digo que Dios me ha ayudado a ser su instrumento ser su instrumento porque al leer el libro que como se dicen cosas que son públicas la gente lo puede verificar así es decir Dios me ha dado la gracia de que cuando he hecho la cosa que he hecho ya sea como estudiante como líder estudiantil como sacerdote como dirigente político como todo siempre he pensado en los demás tú puedes estar seguro Edmundo Dios sabe que no miento que en todo lo que he hecho han estado los demás por encima de todo en mi accionario Don Lidio muchas gracias por estar aquí en Marco de Referencia para mí ha sido un placer una tremenda entrevista y bueno yo sé que también el público la ha disfrutado nos vemos en la próxima entrega de Marco de Referencia hasta entonces de Marco de Referencia de Marco de Referencia Gracias.